Área Metropolitana El fenómeno metropolitano es un fenómeno que existe en Europa, en América Latina, en Asia, en África. Tenemos grandes ciudades que tienen límites administrativos que van más allá de un municipio o de una capital. Muchos de los problemas que tienen nuestras ciudades van más allá de la frontera de la ciudad. Y estamos haciendo convivencias y colaboraciones con otros países para entendernos. Ya no podemos trabajar de manera aislada. No importa el lenguaje, el idioma que estamos hablando. Se llama desarrollo social, se llama integración económica y se trata de incorporar en el territorio la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y la iniciativa de estas zonas metropolitanas es precisamente eso. Barcelona, San Salvador, Bucaramanga, Valle de la Borrá, Guadalajara. Hay representación también de metrópolis brasileñas que también han hecho un trabajo muy importante. Y cada una de estas metrópolis tenemos algo que aportar. Temas de legislación, temas de política pública, temas de participación ciudadana, temas de involucramiento social en temas más allá de lo urbano. Hasta asuntos que están vinculados con el financiamiento que creo que es el gran debate. Entrar en esa lógica holística de no vernos como ciudad, sino como área metropolitana. Porque tenemos y compartimos desafíos conjuntos que efectivamente necesitan y requieren de soluciones conjuntas también. Bueno, esta red ha sido muy importante desde sus antecedentes. Porque sobre todo nos ha permitido conocer buenas prácticas y ejemplos de las soluciones y las herramientas que no han funcionado. Y también las que han funcionado. Y eso permite acortar caminos. Lo que hacemos es establecer una alianza estratégica que nos permite salir ganando de nuestra actuación. Y ONU Habitat, en esa voluntad de trabajar desde la perspectiva metropolitana, ha promovido y está en el trabajo de promover esas redes de redes metropolitanas. He ahí la importancia de la planificación del territorio, de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y también de los compromisos de esa agenda global, de lo que sucede en las ciudades, en los espacios urbanos. Porque propiamente es pensando en las condiciones de vida de los habitantes, la competitividad del territorio y en términos ambientales de cara a la sostenibilidad. Los temas metropolitanos pueden sonar tal vez muy alejados para la realidad de la gente, pero al final del día ayudan a resolverles cosas muy, muy personales. Cómo moverse, el aire que se respira, dónde comprar una vivienda que no enfrente un riesgo urbano. ¿Para qué? Para hacer frente a los retos que todas las metrópolis de todo el mundo tenemos. La gestión del agua, de los residuos, del espacio público, cómo se comparte ese espacio que a veces es la frontera entre diferentes municipios. Al final vemos que el proceso de urbanización, es decir, del desplazamiento de personas que van a los centros urbanos, a las ciudades, a las grandes ciudades, para trabajar, para buscar mejor calidad de vida, para buscar trabajo, en definitiva, acaban siendo los mismos. Son problemas cotidianos que se comparten y que están relacionados con las agendas globales. Y por eso es tan importante los encuentros entre áreas metropolitanas, porque del diálogo, del debate, de compartir la experiencia, se pueden plantear soluciones que pueden ayudar a conseguir el objetivo final. La nueva agenda urbana como proceso global o internacional ha sido importante porque los temas urbanos siempre han acompañado a lo metropolitano, pero al final la gestión metropolitana tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con atender a la pobreza y las situaciones económicas fuertes para ciertas comunidades vulnerables, tiene que ver con la crisis climática. La acción internacional que hace Medellín y su área metropolitana, pues para nosotros ha sido inspiradora, nos hemos enriquecido mucho, hemos intercambiado mucho y en este proceso estamos súper alineados. Hay un espacio muy interesante para la colaboración regional entre las áreas metropolitanas latinoamericanas y las europeas. Y a través de la red europea, de áreas metropolitanas europeas y de esta red global que se está creando, creo que podemos generar lazos de colaboración muy interesantes. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes nos regala este espacio para que conozcamos, aprendamos y conversemos sobre las historias que hay detrás de las personas que lideran diferentes proyectos de sostenibilidad que mejoran la calidad de vida de los habitantes de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Comenzamos. El primer encuentro de los miembros de la red de gestión metropolitana y regional reúne representantes de ocho países para establecer una mesa de análisis y evaluación de los avances, temas pendientes y limitaciones en la implementación de la nueva agenda urbana y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible a escala metropolitana. Conozcamos en qué consiste esta iniciativa. Una de las estrategias de la Subdirección de Cooperación y Convenios es el posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional y teníamos que empezar a mostrar las buenas prácticas que la institución tiene y que pueden ser replicables en otros contextos. Uno de ellos es la gobernabilidad. En ese escenario nos acercamos con ONU Habitat y empezamos a plantear unos escenarios para posicionar la institución y generamos ideas de crear un encuentro en el área metropolitana del Valle de Aburrá en la ciudad de Medellín. Uno de los temas fundamentales es la nueva agenda urbana y empezamos a mirar cómo las ciudades se están metropolizando, cómo los servicios básicos pasan de ciudad en ciudad y es necesario tener escenarios donde se pueda tener un consenso para que entre todos se pueda desarrollar y generar procesos de largo plazo y se vio la necesidad de tener un escenario de diálogo entre diferentes áreas metropolitanas del mundo, pero no solo áreas metropolitanas, sino actores, locales, academia, sociedad civil. Se planteó un evento que lo denominamos la red global de gestión metropolitana y regional con el objetivo de hacer una evaluación o un análisis de los últimos cinco años de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la nueva agenda urbana. Teníamos el firme objetivo de crear o lanzar el capítulo latinoamericano en el marco de la red global de gestión metropolitana regional. En ese sentido empezamos a convocar actores de Latinoamérica, pero esto necesitaba estar acompañado de esos actores relevantes. Trajimos o tuvimos la oportunidad que nos visitara el líder de ONU Habitat alrededor de los temas de gobernanza. También vino representante del Ministerio de Vivienda de Marruecos. También tuvimos representantes desde Barcelona. Tuvimos representantes desde Montreal. Es decir, generamos un movimiento que lo que permite es que salga una red fuerte y una red con varios actores y varias voces. En el marco del evento se sustituyeron unas mesas técnicas alrededor del observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tuvimos la oportunidad de focalizar una mesa para hacer el lanzamiento del capítulo de África. Dos exponentes que estuvieron desde África encontraron en Medellín y en el área proyectos e iniciativas que podían ser replicables también en su territorio. Tuvimos una mesa donde estuvo participando la alcaldesa de Nuevo Laredo en México y es una experiencia bien interesante porque estamos hablando de un área metropolitana binacional y claro, un ejercicio de una mesa alrededor de la gobernabilidad, que es la que va a permitir llevar el discurso a los entes multilaterales, que son esos bancos y esos organismos financieros y también a todos los entes bilaterales para poder tener esa cooperación técnica y financiera para apalancar programas metropolitanos y de un impacto de territorio. Después de todo el ejercicio académico, generamos una agenda de ciudad, una agenda donde fue focalizada alrededor de una de nuestras buenas prácticas como es todo el sistema de transporte del Valle de Aburrá. Posteriormente fuimos al Metro Plus, después fuimos hasta la estación San Antonio donde pudimos coger el tranvía, fuimos también en el Metro Cable. Este fue un ejercicio bien interesante porque pudimos presentarle la realidad de la ciudad. También tuvimos agendas paralelas, como fue con la alcaldesa de Nuevo Laredo, México, quien estuvo con el alcalde del municipio de Embicado, presentando todo su plan de gestión, todos sus programas de impacto municipal y se quedó en un proceso de acercamiento, en una firma y un memorando de entendimiento entre ambas ciudades. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con empresas públicas de Medellín y la delegación de El Salvador para mirar temas de servicios domiciliarios. La ciudad de Medellín tiene una estrategia de internacionalización muy activa. Entonces lo que nosotros estamos generando alrededor del área metropolitana es poder tener una agenda desde los 10 municipios. En ese sentido, programas o iniciativas como el CIATA, que para los organismos internacionales se convierte en una experiencia de impacto, o el programa ENCICLA, que te integra todo un componente de movilidad sostenible en el territorio, los programas de esquemas asociativos, también como una experiencia de gobernabilidad, las áreas protegidas que se convierten en escenarios y en esos pulmones que contribuyen a todo el tema del cambio climático. El reto desde el área metropolitana del Valle de Aburrá es continuar posicionándose como un actor estratégico en el contexto metropolitano a nivel mundial, liderando experiencias alrededor del medio ambiente, contribuyendo con buenas prácticas alrededor del cambio climático, con experiencias de movilidad sostenible y tener aliados y socios alrededor de la cooperación técnica y financiera para que apalanquen esos programas metropolitanos y continuemos contribuyendo con un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible El director Juan David Palacio Cardona presentará a la comunidad internacional los avances en la implementación de la nueva agenda urbana en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá, esto con el fin de promover la cooperación con países que persiguen los mismos intereses y objetivos a nivel de sostenibilidad y transformación territorial. Los territorios cada día son crecientes y en ese sentido empiezan a aparecer las aglomeraciones, la construcción de las ciudades. En ese sentido es muy importante hablar de la planificación del territorio, más aún cuando empiezan a encontrarse esos territorios con municipios. Un mismo lugar geográfico donde se componen varias administraciones municipales con intereses totalmente diferentes, muchas compresiones en términos generales. Se ha señalado que para el 2030 cerca del 62% de la población mundial estaremos residiendo en los centros poblados, en las ciudades, pero hoy podemos ver que en muchas partes de nuestro territorio nacional ya se supera este porcentaje. Y una muestra es nuestra área metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy podemos señalar que el 80% de la ciudadanía estamos residiendo en las ciudades nacionales y solo el 20% en la zona rural. Yo he señalado que el área metropolitana del Valle de Aburrá, más que un esquema asociativo, es un esquema solidario, donde la ciudad núcleo, que para este caso es Medellín, entendió que esa solidaridad permite llevar desarrollo a los municipios vecinos. Cuando un municipio vecino no tiene un colegio, un hospital o demás servicios que son esenciales, terminan llegando esas presiones a la ciudad núcleo. Es de esta forma que esa solidaridad que se logra a través del área metropolitana, recibiendo recursos de la ciudad de Medellín y llevando estos recursos a los otros nueve municipios, permite un desarrollo no solo en cabeza de la ciudad núcleo, sino del territorio. Esto es un ejemplo de lo que deberían ser las áreas metropolitanas y es tener esa vocación de solidaridad, pero también fortalecido bajo el componente de institucionalidad. Competencias como ser autoridad ambiental, ser autoridad en materia de transporte, hoy gestores catastrales y participando activamente en la planificación del territorio de manera responsable, sin tener propiamente esta última competencia, ayuda a que el territorio se articule y tenga un fiel propósito, y es pensar en los ciudadanos. Y esto que sucede en el Valle de Aburrá es un ejemplo de lo que sucede en el mundo entero, en muchas áreas metropolitanas, donde definitivamente existen los municipios, pero con el pasar del tiempo las ciudades van creciendo, la conurbación se integra, y es ahí donde se tiene que trabajar de manera mancomunada para unos propósitos que afectan o que pueden beneficiar a todo el territorio. La red global que se logra consolidar entre el trabajo del área metropolitana del Valle de Aburrá y ONU Hábitat tiene participación activa de ocho países, donde se va a empezar a evaluar esa agenda urbana, evaluar los cinco años que ya se han avanzado, y verificar qué se va a lograr, tener esas experiencias, precisamente también para acompañar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero cometemos errores tan básicos como estos, nos estamos reportando la información, no tenemos claridad, cómo no pensar precisamente en tener diagnóstico de qué se ha logrado, qué hace falta y cómo tomar esas experiencias precisamente para avanzar. Pero cómo hacer para que el mundo entero avance en esos compromisos que se trazaron en los objetivos de desarrollo sostenible y eliminar esas disculpas, como lo hacieron, por ejemplo, con ocasión a la pandemia, en señalar que la pandemia traslada al cumplimiento de esos compromisos. Hay razones de tipo económico, y está claro, pero el mundo solo es uno y en ese sentido la responsabilidad ambiental no se puede aplazar. Yo he señalado que estamos en cuenta regresiva, cómo encontrar ese equilibrio desde el económico, pero teniendo una premisa principal, y es el cumplimiento de estos objetivos propiamente, que son ambientales y donde la planificación del mismo territorio cumple un elemento esencial. Y es ahí la importancia de trabajar con las administraciones municipales, porque hay que reconocer que hay intereses económicos, sociales, políticos, pero indistintamente de esos intereses, siempre se tiene que pensar en una planeación para que el territorio cumpla las condiciones mínimas, pero además se aborden los temas de sostenibilidad, no como una premisa para pasar por delante, sino precisamente bajo el compromiso de cumplir estas metas trazadas. A nivel internacional hay muchos modelos, pero hay uno que definitivamente es un éxito total, y son las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas normalmente tienen competencias, como es ser autoridad ambiental, en otros casos también autoridad de transporte, pero participan activamente en la planificación del territorio. Es ahí donde uno podría señalar que hay casos exitosos donde debe avanzar propiamente los territorios, también reconociendo que hay discusiones políticas y que hay intereses marcados por cada uno de los municipios, eliminar esas premisas y esas presiones precisamente para buscar una articulación, en razón de mejorar condiciones de vida de los habitantes, garantizar competitividad del territorio y cumpliendo una principal premisa, y es la sostenibilidad ambiental. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Y es tiempo para una pequeña pausa aquí en Área Sostenible, pero antes los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba área metropol. La idea es que nos envíen sus preguntas, sus comentarios y también que conversen con nosotros. Ya nos vemos. La emergencia climática solo podrá mitigarse desde las áreas metropolitanas de los países del mundo. Para el 2035 se estima que existan 2.363 metrópolis, donde vivirá el 39% de la población mundial y el 62.5% de la población urbana del mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas noticias sobre por qué la metropolitana y la territorial agenda son tan intercambiados. Esto es muy muy en el contexto de algunos de los highlights que vienen de la reporte de la reporte de la metropolitana en la gestión de la región especialmente en el contexto de Latinoamérica. Esto es muy interesante y importante para Latinoamérica, por lo que haces un gran número de metropolitana áreas y que es una de las más urbanas regiones del mundo. Entonces, considerando metropolitana management en tandem con territorial management es muy importante. Me voy a darles dos razones. La primera es que metropolitana áreas donde hay concentración de humana centrimenios muy en el sistema y el sistema de ciudadanos 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 surrounding el rural áreas para ser efectivos y eficientes. La segunda razón es que, como la metropolitana es crecer, hay más necesidad de conectarse con otras metropolitana áreas con la convivación. Por lo que la iniciativa que tenemos por la metropolitana de metropolitana es muy importante. Por lo que haces en Latinoamérica y eso ha sido señalado en el global demostrado que su territorio es muy importante avanzar el manejo metropolitana especialmente en el contexto de los objetivos sostenibles y la implementación de la nueva agenda en Latinoamérica. Muchas gracias. Ahora conozcamos a Luis Fernando González él es arquitecto constructor magíster en estudios urbanos regionales y también doctor en historia. Es coordinador de la línea de investigación estudios patrimoniales en el hábitat y coordinador del doctorado en estudios urbanos y territoriales. Tiene investigaciones en el tema de poblamiento historia urbana y arquitectónica y sobre el patrimonio cultural y arquitectónico en diferentes regiones de Colombia. Las dinámicas urbanas en lo que hoy llamamos Colombia tienen origen colonial. Aquellas ciudades que surgen sobre los paisajes y sobre los territorios de las comunidades indígenas y emergen las ciudades como ex novo lo llaman es decir como de la nada y crean centros urbanos artificiales anclados en diferentes lugares en diferentes territorios Cartagena como epicentro en Popayán y luego Cali o al interior en la zona andina Santa Fe de Bogotá en el oriente hacia la zona de Girón o en Antioquia Santa Fe de Antioquia. en la época colonial o cuando se crea la villa de Medellín es desde el norte en el lancón del norte hasta el lancón del sur es una unidad territorial político-administrativa que comienza a fragmentarse con los siglos. Ya desde los años 20 en Colombia comienzan a emerger unas ciudades con mayor población urbana tipo Medellín o tipo Bogotá. Pero también se olvida que muchos pueblos o que las industrias mejor se ubicaron fue no en Medellín sino en los municipios aledaños por eso cuando se hace se construye la fábrica de Ato Viejo a principios del siglo XX fue en Bello no en Medellín y por eso Bello que se llamaba Ato Viejo se municipaliza para tener una autonomía político-administrativa lo mismo ocurre en Itagüí con Cervecería Unión ¿qué quiere decir eso? que desde esa época ya había una atracción de población migrante hacia esos pueblos en el norte y en el sur para trabajar en esas fábricas incluso también hay que decir que a principios del siglo XX por fuera del centro de Medellín áreas consideradas rurales como Robledo eran también zonas de obreros porque había fábricas para las primeras trilladoras chocolaterías etcétera por eso hace que se construya un tranvía de Medellín a Robledo en la década del XX porque era una zona entre comillas rural pero en realidad era un núcleo poblacional importante de obreros en el caso colombiano se habla de la cuadricefalia urbana porque eran los grandes aglomeraciones y esa cuadricefalia ocurre en ese periodo muy fuerte entre la violencia bipartidista es decir liberal conservadora y el frente nacional cuando el 9 de abril de 1948 comunito que marca esa ruptura pero que ya estaba sucediendo expulsa gran población campesina hacia los centros urbanos Cali en el occidente Barranquilla en la costa Caribe Bogotá en el altiplano cundiboyacense y Medellín en la zona andina que lo distingue posteriormente en los últimos años el predominio de Bogotá Ante la pobreza en los campos no solo la violencia sino la pobreza y el olvido del campo en la ciudad está consolidándose y está creciendo una actividad industrial representativa que vuelve muy atractivo a que no solo los campesinos de la ruralidad sino la gente de los pueblos y de los centros urbanos migren a estos grandes centros urbanos para aprovechar esa oferta económica de la industrialización que está ocurriendo en esa ciudad por eso una ciudad como Medellín pasa de los años 50 a los 70 de tener menos de 700 mil habitantes a tener más de un millón de habitantes y de ahí ese crecimiento demográfico tan representativo ya desde la década del 50 cuando se hace el plan piloto que dirigieron un urbanista austriaco Paul Wiener y otro catalán José Luis Her que fue contratado en el 48 se dijo no se puede seguir pensando a Medellín solo desde su centralidad urbana sino está en la conexión funcional que ya ocurría con los municipios aledaños ya para esa época en los 50 y en los 60 se habla de los primeros intentos de crear una institucionalidad que administrara ese proceso creciente de conurbación y de formación de la incipiente área metropolitana de Medellín algo que inicia como municipios asociados del Valle de la Burrá pero que solo culminará en 1980 con la creación de la primera área metropolitana de Colombia que es la de Medellín y el Valle de la Burrá en 1980 que es pionera en ese sentido incluyendo a Medellín que es la que mejor manejo institucional ha hecho en muchos aspectos por ejemplo el de la movilidad urbana tienen un grave problema no tienen una visión de una totalidad de planificación que prevea procesos sociales de ocupación de esos territorios por las dinámicas que ocurren en las zonas rurales etc sigue habiendo un proceso muy fuerte de expulsión de población de los campos donde no hemos podido prever áreas y por eso mismo se ocupan áreas inadecuadas es decir con grandes riesgos geológicos con los consincuentes impactos de todo orden nunca hemos podido tener una gestión integral que nos permita anticipar muchas de estas problemáticas y otorgarle posibilidades de mejores condiciones de vida a esa población si en términos de los años 70 Medellín pasó a 1.200.000 habitantes ya después en los 90 tiene más de 2 millones de habitantes es decir crece menos relativamente pero sigue creciendo en términos absolutos entonces todos estos tratamientos son necesarios pero hay cosas que superan permanentemente como hemos señalado a raíz de las relaciones funcionales a raíz de las funciones ambientales y de otros sociales culturales etcétera que transgreden esos límites y no se pueden tratar desde las autarquías y las autonomías municipalistas y por eso tiene que haber integralidad área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible la red de gestión metropolitana y regional contó con la participación de 30 aliados internacionales entre ellos ONU Habitat organizaciones regionales instituciones y autoridades metropolitanas de América Latina Europa y África también contamos con la participación de universidades el gobierno colombiano y otras autoridades locales conozcamos algunos de esos participantes Nuevo Laredo es la primera ciudad que llegas al ver al entrar a México somos una frontera con Texas y somos ciudad hermana con Laredo Texas Estados Unidos los dos Laredos somos alrededor de un poquito más de 800 mil habitantes en las dos regiones somos la principal frontera en tema económico de importación y exportación tema mundial de mercancías yo vengo de Guadalajara que como área metropolitana es la segunda concentración urbana y demográfica más importante de México somos 5 millones 200 mil habitantes aproximadamente en nuestro país hay 74 zonas metropolitanas y Guadalajara pues tiene una integración de 10 municipios aunque 9 somos los que tenemos la institucionalidad metropolitana bueno Asunción es la capital del Paraguay el Paraguay tiene unos 7 millones de habitantes Asunción como ciudad 550 mil pero su área metropolitana son 2.2 millones de habitantes la área metropolitana de Barcelona somos 3.2 millones de habitantes de los cuales la mitad aproximadamente 1.6 son de Barcelona y el resto son de los 35 municipios que forman parte del área metropolitana de Barcelona y a nivel de los que nos dedicamos a estos temas de los gobiernos metropolitanos pues Medellín es un referente Barcelona es un referente digamos a nivel europeo Medellín y su área metropolitana lo son a nivel latinoamericano me enteré que estaban buscando un área metropolitana binacional esta es una nueva modalidad que es la binacional estamos haciendo las pruebas para ver cómo funciona y qué mejor que con esta buena relación que tenemos ambos Laredos los dos Laredos desde el nombre lo dice todo uno es Nuevo Laredo y el otro es Laredo el fenómeno metropolitano es un fenómeno que existe en Europa en América Latina en Asia en África tenemos grandes ciudades grandes ciudades que tienen límites administrativos que van más allá de un municipio o de una capital por tanto es un fenómeno que existe lo que pasa que no siempre este fenómeno está regulado con una ley propia con competencias propias con financiación y esto pasa en América Latina pero pasa en Europa bueno entender que la gestión de las metrópolis no es sólo el desarrollo urbano sino pensar en resolverle los problemas a las personas para nosotros la nueva agenda urbana como proceso global o internacional ha sido importante porque los temas urbanos siempre han acompañado lo metropolitano pero al final la gestión metropolitana tiene que ver con la cultura tiene que ver con el desarrollo social tiene que ver con atender a la pobreza y las situaciones económicas fuertes para ciertas comunidades vulnerables tiene que ver con la crisis climática las áreas metropolitanas tenemos que trabajar porque es estratégico para nosotros y es pura supervivencia en red cuando nosotros trabajamos con el valle de Aburrá con el área metropolitana de Maputo con cualquier área metropolitana de Europa lo que hacemos es establecer una alianza estratégica que nos permite a los dos salir ganando de nuestra actuación y ONU Habitat en esa voluntad de trabajar desde la perspectiva metropolitana ha promovido y está en el trabajo de promover esas redes de redes metropolitanas bueno la red está planteándose varias cosas desde mecanismos para compartir buenas prácticas hay temas muy concretos en los que cada metrópoli de las que estamos participando en esta edición y cada una de estas metrópolis tenemos algo que aportar temas de legislación temas de política pública temas de participación ciudadana temas de involucramiento social en temas más allá de lo urbano hasta asuntos que están vinculados con el financiamiento que creo que es el gran debate y a través de la red europea de áreas metropolitanas europeas y de esta red global que se está creando creo que podemos generar lazos de colaboración muy interesantes colaborar con metrópolis holandesas suecas italianas alemanas puede ser muy interesante también para américa latina el reto alimentarnos pues que sea un ejemplo para nosotros para empezar a asentar los cimientos para que el día de mañana esto pueda ser una realidad y que puedan ustedes seguir siendo ese ejemplo ahora la red nos pone metas entregables productos concretos y un umbral de tiempo nos estamos haciendo un planteamiento de trabajo para los próximos dos años y creo que eso es muy positivo aprovechando el liderazgo que pues en este caso el valle de la burra ha tenido a nivel regional y a nivel global área metropolitana del valle de aburrá futuro sostenible en el valle de aburrá La segunda razón es que el territorio conecta muchos sistemas, natural systems, social systems, economic systems, y no hay nada en desolación. Así que la agenda metropolitana es muy importante, no solo en el contexto de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, la agenda financiera, pero para asegurar que no hay territorio y no hay territorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por continuar en Área Sostenible. Recuerda que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba área metropol. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Movilizar y vincular en una misma red de cooperación a los gobiernos e instituciones metropolitanas nacionales y regionales, al sector privado, social y académico, nos permite innovar la gestión metropolitana, identificando así nuevas soluciones y formas de abordar el desarrollo urbano, acelerando la implementación de una nueva agenda urbana y la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible, y cuáles son los principales retos que tenemos. Los ODS son objetivos de desarrollo sostenible. Son importantes porque son una guía en distintos temas. El clima, el consumo y producción sostenible, paz. Pues ese creo que es uno de los retos que nos ayudan a entender que estas instituciones y estas redes vamos mucho más allá del urbano a pensar en hablar de las personas. Muchos de los problemas que tienen nuestras ciudades van más allá de la frontera de la ciudad. Pongo un ejemplo, la calidad del aire, la vivienda. Mucha gente tiene que salir de las grandes ciudades porque la vivienda no es asequible y la ciudad y el mercado expulsan la movilidad. El desarrollo económico, el empleo. Por lo tanto, estos son problemas a los que tenemos que hacer frente, incluso el cambio climático, y que no podemos verlos a nivel solo del núcleo ciudad. Y esto es un tema en el que ONU Habitat ha sido muy sensible y la red de conocimiento que estamos lanzando aquí en Medellín puede ser un gran espacio para todo esto. Eso es lo que venimos a hablar. Eso es lo que se están responsabilizando gobernadores, alcaldes a lo largo de todo el territorio nacional y estamos haciendo convivencias y colaboraciones con otros países para entendernos. Y eso quiere decir, al final, financiación para qué? Para cambiar los hábitos de la gente, para podernos mover de forma diferente, para poder invertir infraestructuras que no sitúen el carro privado, el vehículo privado, como el protagonista de la vía pública. Y eso son mucho dinero, es mucha financiación. Pues el reto mayor siempre van a ser los presupuestos, el reto mayor siempre va a ser el dinero, el saberlo administrar. Y como empresarios, bueno, te quiero decir que hoy venimos en este proceso de ONU Habitat a hablar de la corresponsabilidad que tenemos los empresarios. Los empresarios ya no podemos hablar solamente de riqueza, ya no podemos hablar solamente de competitividad. Hoy la pandemia nos ha enseñado que debemos de regresar a ser humanos y entender que nuestros colaboradores también son seres humanos. Se tienen que mover de un lugar a otro, tenemos que estar preocupados y ocupados de dónde viven, cómo viven, dónde estudian los hijos, dónde se atienden médicamente. Planes que incorporan a las personas mayores, planes que hablen sobre la diversidad sexual, planes que hablen de políticas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y aprovechar los mecanismos metropolitanos le ayuda a estos territorios a que la igualdad y los derechos y las libertades no se vivan de mejor manera en una sola municipalidad, sino que sea un beneficio extendido en todo el territorio. Ese creo que es el reto, porque no podemos pensar que las infraestructuras por sí solas van a resolver las brechas de desigualdad. Y por eso es tan importante los encuentros entre áreas metropolitanas, porque del diálogo, del debate, de compartir la experiencia, se plantean, se pueden plantear soluciones que pueden ayudar a conseguir el objetivo final. El problema local tiene una solución global, sobre todo porque el gran reto que tenemos a corto plazo es la emergencia climática. Y eso solo se puede resolver única y exclusivamente desde el trabajo en red de las áreas metropolitanas, que es donde se concentra la mayor parte de la población. Sin duda, el cuidado del medio ambiente es central para la calidad de vida de las ciudades y de los ciudadanos. Y eso viene de la mano de un tránsito ordenado, de un tránsito con baja emisión, de un tránsito donde las bicisendas toman protagonismo, donde el vehículo particular pierde protagonismo, con los espacios verdes. Y estas redes sirven para eso, sobre todo porque en América Latina tenemos que voltear a vernos entre las metrópolis que estamos haciendo un trabajo técnico, social y político por ordenar y resolver problemas. Está claro que debemos actuar para resolver el tema de la emergencia climática, pero el cómo, es decir, cómo lo están haciendo las áreas metropolitanas. Por lo tanto, hay un primer punto de partida que es, nos situamos en unos elementos comunes de los cuales cada área metropolitana ha actuado en forma de lo que es su realidad, social, económica, política, institucional, etc. Y a partir de aquí, lo que cabe es fortalecer esas redes para poder crear un músculo, una estructura que nos permita fortalecer el discurso metropolitano. Tener esa voz y esa presencia como áreas metropolitanas para que los gobiernos respondan en forma de recursos, en forma de políticas, en forma de legislaciones. Los temas metropolitanos pueden sonar tal vez muy alejados para la realidad de la gente, pero al final del día ayudan a resolverles cosas muy, muy personales. Cómo moverse, el aire que se respira, dónde comprar una vivienda que no enfrente un riesgo urbano y también otras temáticas que ya están vinculadas a temas sociales o económicos, sobre todo ahora con el tema de COVID-19, que también las áreas metropolitanas nos tocó pensar y repensar cómo reactivar económicamente los territorios. El proceso de población del Valle de Aburrá y sus implicaciones a nivel de movilidad, servicios públicos, residuos sólidos, agua y saneamiento, seguridad, gobernanza, transformación del territorio cuando hay metropolización y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible y las buenas prácticas, también las conocemos en áreas sostenibles. Hablamos con Natalia Castaño, Magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Estamos en un valle que se conforma dentro de la cordillera, en la cual transcurre principalmente el río Aburrá, con una cantidad de quebradas que bajan de la montaña, dandole una condición antes de que fuera ocupado de un bosque y una condición de agua y muy fértil. Aparece una primera ocupación, digamos, de las que tenemos referencia por los hallazgos que hay de los indígenas. Y los indígenas construyeron una ocupación más dispersa, ellos se ubicaban en pequeñas poblaciones cercanas, en las terrazas aluviales del río. Es decir, que este valle fue primero ocupado de una mirada un poco menos concentrada como la que tenemos ahora, sino desde una ocupación más dispersa, pero en una relación más arbónica con eso. Cuando ya llega la colonia, plantea un modelo de ciudad más centralizado, donde la iglesia, donde el poder español era fundamental y definía esos trazados reticulados y que le empezó a dar origen también a los primeros poblados acá en el Valle de Aburrá. Todavía eran separados en el Valle de Aburrá, pero tenían una relación porque cada uno correspondía más a las estructuras de las parroquias, de las basílicas. Entonces, por eso vemos el desarrollo urbano asociado a esa plaza principal en todos los municipios que tenemos en el Valle. El proceso de metropolización empieza a ser dado por la importancia que empieza a adquirir Medellín como centro ya no solo de abastecimiento de alimentos para las zonas mineras, para las zonas cafeteras, sino como ya el centro de comercio de toda esta región. Luego, con el conflicto, con las guerras en las zonas rurales, la atracción hacia estos lugares fue mayor y también porque empezaron a ser lugares donde había oportunidades de trabajo. Eso indujo rápidamente al crecimiento poblacional. Cuando hablamos de la metrópoli, del área metropolitana del Valle de Aburrá, entendemos que todos estos 10 municipios hacen parte de una cuenca del río Aburrá y que eso nos hace que compartamos un ámbito geográfico muy especial, pero que también en la cual se combinan las identidades y las historias de cada uno de esos municipios. Explica que nos juntamos, que ya se empiezan a juntar las necesidades de cada uno de esos municipios, donde ya cada vez somos más y donde ya, por ejemplo, los temas ambientales trascienden los límites administrativos. El tema ambiental y el tema de la sostenibilidad es clave cuando se está hablando de áreas metropolitanas porque hay una población mayor, más de 4 millones y medio de habitantes, habitando una cuenca, una condición geográfica muy especial y donde los recursos no son infinitos. Entonces aparece el tema de la capacidad de carga. ¿Cuál es la capacidad que tiene un valle, un territorio como estos para poder proveer las condiciones de calidad de vida que se necesitan? El agua adecuada, la luz, las condiciones ambientales como el aire. En un momento, en este valle, pues el agua y la energía se proveía del mismo valle. El agua también proveía de lugares muy cercanos, pero cada vez, en la medida que vamos creciendo, la población necesitamos más agua. Y eso ha hecho que ya el área metropolitana se provea de el agua potable, por ejemplo, de cuencas por fuera. Tenemos una dependencia profunda en territorios como en donde está el páramo de Belmira, de donde está el agua que se produce en Río Grande. Los residuos sólidos también. Somos más personas produciendo residuos y ya no caben. En su momento estuvieron en Moravia, en otro momento estuvieron en la Curva de Rodas. Ahora nos fuimos más lejos, otros kilómetros más allá, hacia la pradera. Y la pregunta es, ¿hasta dónde más nos tenemos que ir para poder tramitar lo que produce un ámbito metropolitano como este? Primero, ser conscientes de que somos una metrópoli, que somos una ciudad grande que implica decisiones mucho más colectivas, privados, públicos, comunitarios, o las personas o el ciudadano. ¿Qué puede hacer un ciudadano? Todos los días abrimos la llave. Nos estamos preguntando dónde viene esa agua, qué impacto genera que esa agua venga desde Belmira. Cierto, estamos protegiendo el páramo de Belmira lo suficiente para garantizar que abrir esa canilla para bañarnos, para cocinar, está protegida. Y todos los días tomamos decisiones que tienen una implicancia. La manera como separamos o no los residuos, eso tiene una implicancia en que estemos cargando más, el relleno sanitario, la manera como nos movilizamos, tiene ya una implicancia en la calidad del aire. Tenemos que desde ya garantizar que esto sea un proceso sostenible en el tiempo, que es una premisa que en el mundo se propone. Y que estas redes que están planteadas de los diferentes gobiernos, de estos espacios de conversación, y esta agenda urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que buscan en CESO es que todos apuntemos a tratar de poner desde las singularidades de los territorios, soluciones que apunten, que apunten a ello. Música Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Hasta aquí nuestro programa de Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche y la repetición todos los domingos a las 5 de la tarde. Nuestras redes sociales, arroba área metropol, están disponibles para que ustedes realicen sus preguntas y sus comentarios. Feliz noche para todos. Música Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Música 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 Gracias por ver el video.